Un año pasé en el mar, perdido, sin tomar agua, sin comer, puras cosas crudas. Bueno, yo me iba a su ciudad yo solo, me he quitado la vida, porque mi compañero murió de hambre y de sed, mi amigo. Y yo cuando me encontré solo me iba a ahorcar, me quería matar yo solo, pero no me, no. Le pedí a Dios que me iba a sacar, que lo extraño mucho.